¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos. Abriendo sus puertas para compartir experiencias. Gracias a todos los que están conectados. Bienvenidos a nuestro HN Live. En la tarde de hoy, nada más y nada menos que con un invitado especial a quien le vamos a dar las gracias, el doctor Ramón Policar. Doctor, bienvenido a nuestro HN Live. Buenas tardes. Saludos a todos. Así es. Ya usted conoce nuestra dinámica de Hospital Nacional para nuestros Live. Vamos a hablar en la tarde de hoy. Tenemos a nuestro especialista. Vamos a hablar acerca de la circuncisión en bebés, en recién nacidos. Así que vamos a ir entrando en materia para que usted aproveche. Háganos todas sus preguntas, sí, allí en la cajilla. Y si siente que alguien tiene que escuchar este Live, compártelo con el avioncito. Compártelo para hacerlo. Una vez más, bienvenido, doctor. Pero, ¿quién es el doctor Ramón Policar? Doctor, cuéntanos de su experiencia y sobre todo su especialidad. Bueno, la cirugía pediátrica, algunos piensan que los cirujanos pediatras son pediatras. No, realmente los cirujanos pediatras nosotros estudiamos cirugía y nos especializamos en cirugía de niños, cirugía infantil, cirugía de bebés. A veces las personas nos preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué operamos? Sí, operamos circuncisiones, operamos cosas rutinarias como hernias, apéndices. Pero a veces operamos situaciones un poco más complicadas, como malformaciones en los niños, problemas intestinales, problemas esofágicos, pulmonares. O sea, a veces hacemos cosas un poco más complicadas. Y la cirugía es una de las cirugías más de rutina, más comunes que hacemos nosotros los cirujanos pediatras. Así es, interesante, doctor, sobre todo porque el tema de cirugía a los adultos nos causa temor, pero imagínense, en la parte infantil el niño no se da cuenta, pero el adulto sí le tiene temor en este caso. Pero, obviamente, hablamos de experiencia. ¿Cómo ha sido su experiencia en especialidad tan linda? Le digo, los niños son espectaculares. Usted puede ver que a veces un cirujano adulto opera un adulto y pasa una semana y el paciente se está quejando, le duele esto. Los niños son espectaculares. Uno lo opera y a los dos días lo que quieren es jugar. Ellos se levantan después de una cirugía y de una vez lo que buscan es a la madre y empiezan a jugar. Y eso es lo que les preocupa a ellos. Y la recuperación es 10 veces más rápida y evolucionan mucho mejor que un adulto. Las complicaciones son también mucho menos, pero también hay que saberlos manejar. Y es un tratamiento en conjunto con la familia, porque como el niño a veces no es el que puede opinar, es el padre el que tiene que tomar la decisión en este momento. Lo mismo que ocurre en la circuncisión. Es el padre el que tiene que tomar la decisión porque el niño chiquito tiene el representante, el papá, la mamá, son los que toman las decisiones por los niños a esta edad. Ahora bien, doctor, maravillosa la especialidad, el hecho de la parte de cirugía en el tema pediátrico. Pero entrando en esta materia, la circuncisión, no deja de ser un tema religioso, no deja de ser un tema que para muchos tiene sus ventajas, pero para otros tiene sus condiciones. En su experiencia, hoy, desde esta perspectiva. Bueno, hay lugares que sí, que se hace por cuestiones religiosas, pero pongamos en América, en Estados Unidos, en Panamá, se hace por otras razones, razones personales, razones de costumbre, razones de higiene. Y las circuncisiones que hacemos en el hospital, muy pocos son por razones religiosas. Las razones religiosas se encargan ya más que nada de las comunidades, pero las circuncisiones que hacemos en Panamá son por otras razones. Sí se mezcla, y a veces se lo tiende a confundir el tema religioso, porque está muy marcado, y algunas costumbres de algunos grupos, tantos católicos como de otras religiones que sí abogan o siguen. Pero aquí vamos a hablar mucho, vamos a hablar también de otros temas, y por qué hacer la circuncisión si yo no estoy en una religión, qué hacer la circuncisión de rutina, ¿no? Así es, doctor. Precisamente eso, nosotros para orientar, y ya arrancaron las preguntas, esto va a ser maravilloso y vamos a aprovecharlo a usted al máximo en esta transmisión. Y le damos la gracia una vez más a todos los que están conectados. Doctor, empecemos por allí. ¿Por qué hacer la circuncisión? ¿Esas ventajas desde el punto de vista médico, recomendación para ese padre o esa madre? Sí, bueno, la circuncisión, hay dos razones por las cuales uno hace una circuncisión. Vamos a hablar en un niño ya un poco más grande, no en recién nacido. Porque el médico se lo indica, tiene un problema de infección o de fimosis en el pene, y el médico le indica, tiene que hacer la circuncisión. Y la otra es, porque yo quiero, porque los padres quieren prisión, es mover a su hijo. Entonces, tienes dos, porque el médico me lo indica o porque yo la quiero hacer. Cuando el niño es recién nacido, que es lo que vamos a discutir hoy, y es lo que le interesa a las mamás y papás que están viendo este live, es si yo, esa madre que está embarazada dice, me conviene hacerle la circuncisión a mi hijo, ¿qué tan indicado está? Es una circuncisión porque la madre lo quiere hacer. Eso lo conversa con el pediatra, lo conversa con su médico, y dice, bueno, ¿qué beneficios tiene hacer una circuncisión al niño? Bueno, hay varias razones de hacer una circuncisión en recién nacido. La primera es, hay menos infecciones urinarias en niños que tienen la circuncisión. Ya cuando la persona va más adulto, hay menos infecciones de transmisión sexual. Se ha visto en estudios que se han hecho en África, que disminuye la posibilidad de transmisión sexual de la mujer hacia el hombre hasta en un 50%, y también disminuye el cáncer de pene. Ahora vamos a hablar de la pareja de esa persona adulta que está circuncidado. Esa persona tiene menos riesgo de transmistirle a su pareja el virus de papiloma humano, el virus de herpes y otras infecciones venerias que el hombre le puede pasar a la mujer. Entonces, sí, la persona que está circuncidada tiene todos esos beneficios sobre la que no está circuncidada. Entonces, hacerle la circunción a un bebé tiene todos estos beneficios cuando el niño vaya creciendo hacia la edad adulta. Interesante, doctor. Ahora, usted lo acaba de mencionar, cuando el bebé vaya a esa versión adulta, cuando va creciendo, ¿a qué edad o qué tiempo debe tener el bebé para realizarle la circuncisión? ¿Cuántos días de nacidos podemos nosotros realizarlo? Sí, vamos a hablar, ok. Si uno realiza la circuncisión de un bebé, tiene menos complicaciones a si yo no se la hice y se la quiero hacer de grande, tiene más, grande estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años, tiene más probabilidades de complicación que si yo se le hago a un bebé 2, 3 semanas, un mes de nacido. Lo que nosotros tratamos de hacer la circuncisión es apenas nace el bebé. El bebé nace, el bebé se va a quedar 2, 3 días en el hospital, se queda aquí en el Hospital Nacional. Si es un parto, a veces lo dejan 1 o 2 días, si es una cesárea, se queda 2, 3 días. Y al día siguiente de nacer, ese día se le hace la circuncisión al bebé. Es un procedimiento rápido, seguro, con bajas complicaciones. Y me van a preguntar, ¿cuál es la probabilidad que se complique un niño con una circuncisión de recién nacido? Realmente eso está más o menos alrededor del 1 al 2%. En manos expertas de un cirujano experto, las probabilidades de complicaciones son menos del 1%. ¿Y qué otros beneficios tiene? Primero, es más fácil, más rápido, más sencillo. La técnica que se utiliza para hacer la circuncisión de un recién nacido es mucho más sencillo que la de un niño de 2, 3 años. Y también los costos. Cuando uno hace una circuncisión en un recién nacido, ahí mismo se hace en la unidad de neonatología, en cuarto de niños, bajo anestesia local. El bebé, nosotros le damos a tomar un chupo y él piensa que está comiendo, se le pone un poquitito de anestesia local, no se ceda, no se da anestesia general. El bebé está pensando que él está comiendo y tiene su poquitito de anestesia local. Y lo digo porque muchas veces, esa es la principal o la primera pregunta que me hacen todas las mamás es si le va a doler. ¿Qué tanto va a llorar ese niño? ¿Cuánto le va a doler? Porque nosotros como adultos nos da mucha lástima el bebé. Va a llorar, entonces le ponemos un poquitito de anestesia local, él está tranquilito, la enfermera le pone un chupo, lo está consolando y el bebé realmente ni se entera que le hacen la circuncisión. Es sencillo y económicamente es mucho más barato. Dice, bueno, ¿qué tanto más barato? Cuando uno tiene un niño, por ejemplo, yo no le hice la circuncisión de recién nacido. Y aquí van a ver mamás que están viendo este live. Dicen que mi hijo tiene dos años. Si el niño ya pasa de los seis meses, ya no se puede hacer una circuncisión de recién nacido. Hay que meterle un quirófano, dar la anestesia general, no es la misma técnica, hay que coger puntos, hay más riesgo de sangrados, de infecciones. Entonces, digo, hacerla de recién nacido es mucho más sencillo, mucho más cuando el niño ya va a estar más grande. Y los costos, ya le digo, puede ser cuatro o cinco veces más, porque como le dije, hay que meterle un salón de operación, hay que pagar los costos del quirófano, los costos del anestesiólogo, los costos de la anestesia general, y todo eso va sumando. En cambio, si uno lo hace en la unidad de neonatología, los costos se minimizan. Y como los beneficios, los costos, los beneficios, eso es incomparable. Interesante. Sobre todo, doctor, y en esa misma línea usted, pues me imagino ya en base a la experiencia de lo que suelen preguntar las mamás, ya estaban una serie de preguntas relacionadas. ¿Tiempo? ¿Tan pronto nace mi bebé? ¿Le va a doler a mi bebé? Las mamás reiteran una y otra vez eso, porque relacionan el llanto del bebé con el dolor. Posterior a esa anestesia que usted dice, que le colocan una anestesia local, y demás, que el bebé tiene el procedimiento, ¿hay un tema de manejo de medicamentos o simplemente el bebé ya...? Y se le da, después que se le hace la sinusización, se le da acetaminofén. Aquí en el hospital nosotros le damos acetaminofén. Si es en casa también se le da acetaminofén para bebés, que es especial, el que es por gotero, y se le da por dos días máximo, no más que eso. El bebé puede que tenga un poquito de disconfort en las primeras horas, pero al día siguiente él va a estar como si nada ha pasado y regrese a hacer él. El beneficio de hacerlo en el hospital es que está en el hospital y te lo cuidan las enfermeras del Hospital Nacional. Ellas están ahí en la unidad de neonatología, en el cuarto de niños, y esa noche, esa primera noche, ellas lo están cuidando. Al día siguiente, cuando usted se va a casa, usted puede estar segura de que ese bebé no le va a sangrar, no va a tener infecciones, no nada, porque ya fue cuidado por las enfermeras. Ahora viene la pregunta, ¿mi bebé nació un poquito prematuro? ¿Mi bebé nació un poquito antes? ¿O tuvo una taquimnea transitoria? Y el neonatólogo o el pediatra me dijo, preferiblemente no vamos a hacerle la circuncisión, porque como nació chiquito vamos a esperar que crezca un poquito. Un poquito es una o dos semanas, tampoco es que vamos a esperar un poquito, son dos meses. Entonces, un poquito. ¿Se puede hacer la circuncisión aún de recién nacido? Sí. Nosotros la hacemos también en el consultorio, es uno de los procedimientos de más rutina que nosotros hacemos en el consultorio, porque como le dije, algunas mamás no le logran hacer la circuncisión al bebé por algún motivo, y se la hacemos en el consultorio. Es igual, fácil, sencillo, rápido, casi los mismos costos, todo es igual. Así que si es bastante accesible, si no la hizo en el hospital, poder hacerla en el consultorio después, una o dos semanas después. Pues yo siempre le recomiendo a las mamás, traten de hacerlo en el primer mes de vida. Preferiblemente en el hospital, porque es un plus, es una ventaja que le dan, ya se va con eso. De hecho, uno tiene que estar viniendo a otra cita especial para hacer la circuncisión. Pero, hacérsela en el consultorio se hace una o dos semanas después, en el primer mes de vida. Que no se la hizo en el primer mes de vida, bueno, se lo hacemos hasta el segundo mes. Pero, aquí a las pediatras le dicen, es que no le hice la circuncisión a mi bebé, y mi bebé ya tiene, ¿cómo hago para hacerle la circuncisión? Las que ya son mamás saben que un niño 8 meses ya casi, casi, y a darle un poquito de sedación o anestesia general, porque el bebé no se va a quedar quieto, y no lo queremos hacer pasar por esto, o hacerlo sufrir, o hacerlo... Entonces, la anestesia local, cuando son niños más grandes de 6, 7, 8 meses, o más de un año, entonces hay que meterlos a un quirófano. Por eso le digo a las mamás, si van a tomar la decisión, conversenlo en el embarazo, háblenlo con su pareja, háblenlo con su médico, con su pediatra, conversenlo con amigas que ya... Así que, si tome la decisión temprano en el embarazo. Interesante, doctor. Ahora bien, las chicas, algunas de las que están conectadas, y de verdad que tenemos innumerables preguntas para usted, algunas de las chicas nos consultan, por ejemplo, ¿qué etapa, doctor?, en donde apenas estamos aprendiendo a conocer a nuestro bebé? ¿Cómo cuidar esa circuncisión? ¿Cómo es ese proceso? Así como nos enseñan a cuidar el ombligo, lo relacionamos un poquito, porque usted bien lo ha dicho, lo estamos haciendo en el hospital, pero nos fuimos a casa, ellos quedan con una adicción a todo esto, doctor. Sí, es bastante sencillo. La técnica más utilizada para hacer circuncisión en el hospital es que utilizamos un anillito, también se le llama campanita, plastivel, que es un anillito de plástico. El pediatra le explica cómo cuidar el ombligo, y ustedes saben, las mamás que ya tienen niños, y han pasado por los cuidados, que el ombliguito hay que mantenerlo seco, ponerle su alcohol al 70, para que se seque y se caiga rápido. El anillito se le deja puesto, y los cuidados son bastante sencillos. Cuando se baña el bebé, se deja que le caiga el agua y el jabón. Se seca, y después le mandamos una cremita, un ungüento antibiótico, que usted le va a poner unas 3, 4, 5 veces al día, más o menos por unos 10, 12 días, hasta que se cae el anillito. Lo que se le pone es un anillito, encima del pipicito, que le queda como una coronita, y se va a caer solo, más o menos a los 10, 12 días. Cuando eso se cae, ya queda la cicatrización de la misma circuncisión. Y ya hasta ahí se utiliza el ungüento antibiótico. No es nada complicado. Las mamás lo llevan muy bien. Algunas veces las preguntas son más que se enredan. ¿Cuántas veces hay que ponerle el ungüento? Pero es bastante sencillo los cuidados. No es tan complejo como uno piensa, y casi casi no tiene complicaciones. Nada. Ahora bien, doctor, efectivamente usted ha mencionado que el cuidado correcto, el 1% lo mencionaba al inicio, pudiera tener una complicación. Pero ¿cuándo la mamá debe prestar atención o que no ha reaccionado bien el bebé a la circuncisión? Es que las complicaciones son tan mínimas, pero usted va a estar en contacto con el médico que le hace la circuncisión. Casi a todas las mamás están en contacto con su pediatra. Los niños tienen cita a la semana, después cita al mes, y el pediatra al mes y si ve algo raro, él se va a dar cuenta. De todos modos, yo le doy el teléfono a las mamás, ellas me mandan fotos, a veces me llaman, me conversan, me dicen, a veces pasan por el consultorio, le echamos un ojito y vemos cómo va yendo. Pero las complicaciones ocurren realmente en las primeras 24 horas. Si en las primeras 24 horas no ha sangrado, la probabilidad de sangrado es casi mínima. La cicatrización en los niños es muy rápida, sobre todo en los bebés. Y si no ha sangrado en las primeras 24 horas, ya no va a sangrar. Al final, cuando el anillo se cae, queda un poquito de inflamación y a los días se baja y ya queda planito, bonito, lisito, que es como usted quiere que queda una circuncisión sin el prepucio que sobresale arriba de la cabecita del pene. Ok. Ahora bien, doctor, si bien es cierto, hemos hablado de que efectivamente la recomendación es que lo hagamos en el hospital, en los primeros días y todo el resto. Pero tenemos una cantidad innumerable de chicas que ya el tiempo pasó. Algunas de las que están conectadas, unas ya tienen 3, 4 años, inclusive 9. Usted está hablando de ir al quirófano. Sí. Cuéntenos ese proceso. Eso. Prepararnos psicológicamente. Y miren, hoy recibí una llamada de una persona que vive en el extranjero y me dice, no, lo que pasa es que acá en Europa no me hicieron la circuncisión porque en Europa no es un procedimiento de rutina como en América. Y si usted no le hizo la circuncisión a su bebé, no pasa nada malo. No pasa nada malo. Esto es una decisión que se toma en conjunto para evitar complicaciones del prepucio. Pongámoslo así. Una de las principales consultas que nosotros tenemos en cirugía pediátrica es problemas de limpieza. Pero si usted no le hizo la circuncisión a su bebé, una de las cosas que más hacen, sobre todo aquí en Panamá, es que si el prepucio no se le ha retraído, lo primero que hace o la tía o la prima o la vecina o la amiga de la mamá es que tú no le has retraído el prepucio al pipicito de tu bebé, eso hay que jalarlo y se lo jalan traumáticamente. Eso no hay que hacerlo. No lo hagas. Hacerlo, eso desgarra el prepucio y lo que causa es que al cicatrizar lo cierre y le causa una fimosis traumática. Entonces, de un pene normal has pasado a un pene traumático y entonces sí vas a tener que hacerle una circuncisión por un problema médico, por haberlo jalado a la fuerza. Si usted no le hace nada al pene, cuando llegan al año, incluso hasta los tres años, el 90% de los dobles prepucios ya va corriendo solo. No hay que estarlo jalando como mucha gente hace o como le va a decir la amiga o la vecina, no hay que jalarlo. En la medida que el niño va creciendo, eso con todas las erecciones que va teniendo y con las limpiezas, eso va abriendo y se va limpiando solo. Cuando el niño ya llega a los tres años, ya aprende a orinar solo y le enseñamos que cuando va a orinar tiene que retraer el prepucio para que la cabecita se salga, limpiarlo y volverlo a esconder. Lo que hay que enseñarle al niño es que cada vez que va a orinar o cada vez que se va a bañar tiene que jalarlo, limpiarlo, pero después que termina tiene que volver a poner el prepucio en su sitio para que la cabecita quede escondida. Eso no puede quedar atrás porque eso tampoco es bueno. Entonces, enseñados del prepucio adecuado. Cuando yo le recomiendo a veces a las mamás que le hagan la circuncisión a su hijo y estas ya son cosas más sociales, por ejemplo, si el papá, mi papá tiene la circuncisión, es bueno que los niños tengan la circuncisión porque el niño va a decir ¿por qué mi papá tiene el pene así y yo lo tengo? O por ejemplo, se lo hizo un hermanito y el otro hermanito no lo tiene. Entonces, ellos se ven y dicen mamá, ¿por qué mi hermano tiene el pene de una manera y yo lo tengo del otro? A veces es tradición familiar. Si el papá lo tiene, él quiere que sus hijos lo tengan y todos lo van a tener en la familia. Muchas veces es que no, es que mi familia es tradición y todos lo tenemos desde el abuelo hasta el nieto. Y de esa manera se evita diferencias con los hermanos o con el papá o entre ellos. Así que sí, se lo recomiendo que si tienen un niño con circuncisión se lo haga a todos para que todos tengan más o menos igual. Interesante, doctor. Ahora bien, en esa línea hay una pregunta de la chica que está conectada y ella nos comenta que su hijo ya tiene pues tres años y ella no le hizo la circuncisión. Pero a su niño le duele, le duele muchísimo e inclusive no deja que la mamá lo ayude a bañarse, a lavarse. Entonces, obviamente nos pregunta ¿será necesario? ¿Vamos camino a su consultorio para ir viendo una circuncisión? Lo que pasa es que a ninguno de los niños le gusta que le estén tocando ahí. Porque ellos saben que esa es una parte de ellos y muchos niños juegan con el pene y las mamás a veces le preocupa eso, pero no, eso es normal que los niños jueguen con su parte, es algo normal. Y sobre todo cuando tienen esta edad dos, tres años, se jalan mucho el prepucio y cuando la mamá lo va a tocar el niño no quiere que lo toquen. Pero cuando llega al consultorio uno no encuentra nada malo, nada de dolor. Lo que pueden hacer es cuando va a la consulta con su pediatra tiene que revisar si el prepucio le corre, si le corre bien, si le sale, si la cabecita, se le sale y no está tan cerrado y apretado el prepucio. Si la cabecita se le asoma y se le esconde y el prepucio corre fácilmente, no hay ningún problema. Y esos dolores que él dice probablemente sean cuando el niño tiene las erecciones, sobre todo cuando está durmiendo o cuando va a orinar o cuando se está bañando, pero no hay ningún problema. Este es el momento en que la mamá del niño de tres años dice, pero ¿está indicada la circuncisión? Esta, como les menciono al principio, es una consulta de rutina. A veces van donde el médico general, a veces del centro de salud, de la policlínica, del subconsultorio y dice, yo creo que a tu hijo hay que hacerle la circuncisión. Vamos, consulta al cirujano o pediatra. Entonces, cuando nos vienen, la primera pregunta que yo le hago a la mamá es, ¿usted le quiere hacer la circuncisión o no se la quiere hacer? Y dice, no doctor, yo vengo porque el médico me mandó, me envió para ver si la necesita y yo vuelvo y le pregunto, ¿pero usted se la quiere hacer? La mayoría de la mamá me dice, no doctor, yo de hacérsela no quiero, si me la puedo evitar mejor. Cuando examinamos al niño, lo que tiene es que el prepucio está todavía un poco adherido porque en ese prepucio todavía un poco adherido que se llaman adherencias balón a propusiales, pero con el tiempo a medida que él va creciendo, él va a ir soltando lentamente y casi siempre la mayor evaluación es que vemos que no es necesaria la circuncisión. Las mamás se van muy contentas, muy tranquilas, se le enseña cómo hacer la higiene porque muchas mamás no saben cómo hacer la higiene, se le enseña y se van muy tranquilas, muy contentas, felices de que no hay que operar a su hijo. Si usted tiene un niño de tres años y tiene dudas si es necesario hacer o no la circuncisión, consultele a su pediatra en la próxima consulta de crecimiento y desarrollo. Ellos saben, ellos conocen y tienen experiencia viendo esto. Si ellos ven algo raro, entonces ellos lo van a referir a un especialista como cirugía pediátrica para que lo evalúe y definir si realmente necesita la circuncisión. Si un niño, doctor, y otra de las chicas comenta, si un niño de cuatro años el prepucio no corre, como usted bien lo ha mencionado, ¿esto debe ser una causa por la cual debe visitar y ver la oportunidad de ver si hay circuncisión? ¿Por qué el prepucio no corre? Hay dos razones. Cirúrgica, que es porque el prepucio no corre, la cabecita está bien cerrado, muy cerrado, y como está bien cerrado se forma como una trompita de elefante y por más que trate de jalarlo no puede exponer o sacar la cabecita del pipícito afuera. Así que yo le pregunto a la mamá, ¿usted alguna vez ha visto la cabecita del pipí? Me dice, no, nunca he visto el glande, nunca he visto la cabecita del pipí, nunca, porque eso está tan cerrado que nunca se lo han podido retraer. Otras veces sí se retrae, pero está pegadito y ese pegadito no es una indicación quirúrgica, eso hay que irlo soltando suavecito, lentamente, a medida que el niño va creciendo de forma natural para no traumatizarlo, porque el problema es que a veces se jala muy duro y lo traumatiza y lo ponemos a sangrar y eso no es lo que se quiere. Así que si tiene cuatro años y no se retrae totalmente, no es que se necesita la circunidad de definir, tiene realmente una fimosis, que eso está cerrado y hay que hacerle y tiene una indicación quirúrgica que el médico le dice hay que hacerla o sencillamente está un poquito pegado y hay que darle chance a que el niño vaya creciendo y se vaya despegando solito. Así que sí, hay que revisar a ver si realmente cuál de las dos situaciones es. Precisamente en esa línea otra de nuestras chicas menciona que su niño tiene cinco meses y precisamente la recomendación de su pediatra iba en esa línea. usted misma puede hacerlo en casa, hágalo usted misma, usted misma lo puede bajar, debo realizar la circuncisión y cómo hacerlo correctamente para no caer en eso que usted está mencionando de llegar a herir a los niños. Sí, lo que pasa es que a veces las mamás lo hacen con mucho cariño porque le da mucho temor, el niño no se deja tocar, entonces se vuelve difícil a veces estarle jalando el prepucio hacia atrás en la casa y como les dije esta es una de las consultas más frecuentes en cirugía pediátrica definir si necesita o no la circuncisión. El despegar el prepucio hacia atrás e irlo retrayendo lentamente para que se libere totalmente y la cabecita quede totalmente afuera debe hacerse de forma suave y natural, eso no es la circuncisión, eso es retraer el, porque algunas personas piensan que cuando se retrae cuando uno se lo jala eso es la circuncisión, la circuncisión es recortar, retirar todo el prepucio y que la cabecita siempre quede afuera, entonces esa es la diferencia entre un pene con circuncisión y sin circuncisión, el pene que tiene circuncisión la cabecita siempre va a estar afuera y el pene que no tiene circuncisión la cabecita siempre va a estar cubierta por el prepucio, solamente ese momento que va a orinar o que se va a bañar para limpiarlo. La ventaja es esa, hacerle la circuncisión a un bebé es comprar como un seguro, decir yo no quiero pasar por esto, no quiero estarle limpiando o retrayendo o que se me enrede o que se me infecte, entonces uno le hace la circuncisión y ya, no tiene que pasar por todas estas cosas, es como un seguro. Ahora me dice, ¿y cuál es la probabilidad que a mí me pase eso o me suceda eso? Digo, es bastante poca, se ha visto en estudios que se han hecho a largo plazo que cuando el niño ya llega a una edad adolescente, 16, 17 años, solamente uno o dos van a requerir una circuncisión, uno de cada cien o uno o dos de cada cien van a requerir hacerle una circuncisión cuando lleguen ya adultos porque está tan cerrado que no se puede retraer, pero el resto es nada más cuestión de limpieza, de higiene, de estar encima, de retraerlo y de cuidarlo. Ahora doctor, todas las chicas que están conectadas, hay una corriente de las chicas de las que no se lo hicieron de bebé y ellas están ávidamente preguntando la cirugía, cómo es, el cuidado posterior, porque ya estamos hablando de un bebé de 4 o 5 y a ese sabe que le duele. Si yo no le hice la circuncisión a mi bebé y ya tiene 4 años, yo no se la haría, yo no se la haría a menos que haya una indicación médica estricta que el médico te diga tienes que hacérsela porque tienes este problema médico y tienes que hacérsela sí o sí porque no te queda otra opción. Pero si ya tú tienes tu bebé de 4 o 5 años y tú no se la has hecho, no pasa nada malo, no pasa nada malo. Sencillamente hay que retraerlo y mantenerlo limpio. Esa higiene la pueden consultar con su pediatra o si el pediatra ve algo raro lo va a referir a un especialista de cirugía pediátrica para que les mencione cómo hacerlo y definir si realmente, pero no es que pasa nada malo. Quiero que se lleven ese concepto. Todas las mamás que tienen niños ya grandecitos de 4, 5, 6, 7 años no es que ahora tienen que correr todas a hacer la circunción. No, no es la idea. Si ya no se la hicieron de recién nacido, acuérdense que hay que meterle un quirófano, darle anestesia general y hacer un procedimiento así porque no se lo hizo y ahora se lo quiere hacer porque sí, no es lo indicado. Estamos hablando de circunción en recién nacido que es un procedimiento rápido, fácil, sencillo, toma minutos hacerlo y los beneficios son a largo plazo. Pero meter un niño a hacer una cirugía que no está indicada médicamente, no, tiene que haber una indicación médica. Un cirujano meta a un niño de 5 o 6 años a hacer una circuncisión, tiene que haber una indicación médica. Adolescentes, doctor, tenemos varias de las chicas y una de ellas particularmente nos pregunta si un niño tiene 12 años pero están presentando mucho dolor, mucha dificultad para orinar, inclusive le duele por tema de erección al niño. ¿Qué recomendaciones pudiéramos tener para con esta mamá? Los dolores en el pene sobre todo en el crecimiento son frecuentes. Lo que uno tiene que ver es que no sea un dolor patológico o indicación médica. también a veces lo confunden entre dolor en el pene, dolor en los testículos, del crecimiento, del desarrollo. Un niño de 12 años cuando orina es que el prepucio se puede retraer. Si el prepucio se puede retraer y él orina con la cabecita afuera, todo está bien. El problema es cuando estos niños tienen el prepucio delante de la cabecita y lo tienen tan cerrado que él orina dentro del prepucio y esto se infla como un globo. Y eso es un problema médico y eso causa mucho dolor. Entonces, lo primero es definir si eso es lo que está pasando, que eso es muy raro pero hay que definirlo, si él está orinando dentro del prepucio y eso es lo que le está causando el dolor. En el concepto de higiene, y aquí a veces los padres somos un poquito flojos o frescos porque le dejamos todo esto a la mamá, las niñas normalmente la mamá les enseña cuidados, higiene, cómo orinar, cómo hacer su higiene de sus partes, pero a los varones casi nadie les enseña nada. Los varones dicen, párese, ahí orine, pero nadie le dice a los varones, tienes que agarrártelo, tienes que retraerlo, tienes que limpiar la cabecita debajo de la cabecita y dentro del prepucio se acumula un cebito, ese cebito hay que limpiarlo, mantenerlo limpio porque eso huele muy feo y entonces si no se limpia eso va a causar infecciones pero eso la mamá no sabe cómo enseñar a los niños a los varones, a los papás nos toca enseñar a los niños cómo hacer esas cosas. Entonces, si no se le enseña a hacer eso, con el tiempo eso se puede infectar, se puede cerrar, puede haber dolor, entonces por eso es que hay que estar encima de los niños y los adolescentes es más difícil porque cuando llegan a esta edad no se quieren dejar ver, no se quieren dejar tocar y menos de la mamá, ya ellos son casi niños adultos y ya tienen, ya están desarrollando sus vellitos y ya tienen sus partes ya más grandecitas, así que ellos no se van a dejar examinar tan fácilmente como cuando eran más chiquititos. Entonces, sí hay que definir esas cosas que le menciono, si está orinando dentro o fuera, si hay infecciones a repetición. Interesante, doctor. Seguimos creciendo con esas etapas del varón. 12 años, 13, 15, 16, mamá, quiero hacerme la circuncisión. ¿Cómo manejar nosotras como madres o padres que están conectados el tema de que nuestro hijo sea el que nos pida hacer esto? Bueno, ya cuando un adulto decide, porque ya un niño de 16 años casi casi es adulto, tiene que tener la autorización de los padres todavía a los 16 y como les refiero, hay que definir si hay una indicación médica o una indicación personal del niño o de la persona. Pongamos un niño ya más grande que puede decidir, un niño llega a los 18 años y quiere hacer la circuncisión y va a donde su médico, su cirujano, su urólogo y le dice quiero hacerme la circuncisión. Dice, bueno, ¿pero por qué quiere hacerme la circuncisión? Porque yo quiero hacerme la circuncisión. Esa es una indicación personal y el médico va a complacer los gustos de la persona ya después de los 18 años. En las relaciones de pareja, con la pareja ya nos fuimos, no era la de esta charla pero por ahí va la cosa, ya veo. Si la pareja tiene muchas infecciones o a veces el hombre tiene las infecciones pero la pareja tiene la infección, puede ser que el hombre le esté pegando el virus del papiloma humano, el virus del herpes y a esos virus le puede estar pegando esos virus a la pareja. Entonces, cuando el ginecólogo está tratando a la mujer, una de las indicaciones del ginecólogo es, ¿sabes qué? Llama a tu pareja, quiero hablar con él porque necesito tratarlos a los dos porque de nada gano yo tratando a la mujer si el varón tiene la infección y te sigue pasando la infección. Entonces, le recomiendan hacer la circuncisión al varón para tratar a la pareja, ¿sí? Así que, eso cuando ya son más adultos, muchas de las indicaciones es por cuidados de pareja, entonces le ordenan al varón hacerse la circuncisión, ¿ok? Así es, y se nos ha adelantado precisamente una pregunta que nos hace uno de los caballeros presentes, ¿hasta qué edad puede un caballero hacerse la circuncisión? No hay edad, los urólogos de adultos hacen circuncisiones hasta pacientes en avanzada edad, todo depende, ¿no? A veces por cuestiones de higiene, muchas veces, otra por su pareja y el urólogo le recomienda hacerse la circuncisión. Entre más adulto, yo siempre digo es más doloroso porque una circuncisión de bebé es muy sencilla que en un niño de uno o dos años, pero un niño de dos años es mucho más sencilla que un niño de cinco o seis años, que es más sencilla que un niño de adolescente. Entre más más chiquito se haga la circuncisión, la circuncisión es mejor, más fácil, más rápido, cicatrizan más bonito y evolucionan mucho mejor que un adulto. Imagínense un adolescente que se quiera hacer la circuncisión, los varones a esta edad tienen erecciones casi constantes, entonces cada vez que tenga una erección eso después de la circuncisión le va a molestar, le va a doler, entonces hay que tener eso en consideración, que no es tan indolora a esa edad como cuando se hace en niños chiquitos y sobre todo en bebés. Una de las chicas preguntaba también, doctor, que su bebé, ella sí es de las que le hizo la circuncisión muy pequeñito, pero siente que llora luego de haberle hecho la circuncisión, llora y ella no sabe interpretar si el llanto tiene que ver con eso, siente ella que es lo que le molesta al bebé. Sí, normalmente después de la acción yo le digo, ellos se molestan el primer día, al día siguiente ya casi no tienen dolor y tanto así que nosotros le mandamos el acetaminofén por dos, máximo tres días. Al final cuando el anillo se empieza a levantar para caerse, ahí hay un poquito de molestias, de disconfort para el niño, pero sobre todo los bebés, los niños chiquitos lloran por muchas razones, lloran porque tienen hambre, porque tienen sueño, porque están orinados, porque están mojados, porque hay que cambiarlos, y después que los niños comen, casi todos son felices y se quedan dormidos, así que difícilmente va a ser por dolor de la circuncisión si han pasado más allá de dos, tres días, y sobre todo si ya pasó y ya se cayó y ya han pasado más de una semana después de la cicatrización, difícilmente va a ser esa la causa del llanto del bebé, lo más probable es que sean cólicos, siempre las mamás les preocupan los cólicos, la alimentación, que le toca el alimento, es más frecuente que sea de esas cosas a que sea por la circuncisión. Excelente, así es doctor, el tiempo pues, la tarde se nos ha ido rapidísimo doctor, le vamos a pedir una última recomendación para todos los que están conectados, lo están escuchando atentamente, múltiples preguntas que se quedarán en el tintero, pero un mensaje final doctor para todos los que están conectados con relación precisamente al tema de la circuncisión. No he podido leer los mensajes, aquí me los han estado leyendo, así que, pero son muchas, después las leeré, pero tomen la decisión, convérsenlo con su pareja, esta es una decisión de los dos, tienen que tomar la decisión entre los dos, si la van a hacer es mejor hacerla de recién nacido, de chiquito, no lleguen después de seis, siete, ocho meses, es que yo quería hacérsela y no se la hice y ahora sí se la, porque no se la van a hacer, hay que meterle a un quirófano y los costos son mucho más elevados, tomen la decisión de chiquito, es fácil, es rápido, es sencillo, en manos expertas casi no tienen complicaciones, realmente no se van a arrepentir y va a ser una de las mejores decisiones que tomaron y una de las mejores inversiones que tomaron en su bebé cuando eran chiquitos, si ustedes no se la quieren hacer, no pasa nada malo, si el papá dice, no, pero si yo no la tengo, ¿para qué mi hijo la va a tener? no pasa nada malo, solamente que están pendientes de la higiene como cualquier otra cosa, no es que se le va a caer o le va a tener infecciones, no va a pasarlo, pero sí, si toma la decisión de hacerla, se la hace y si toma la decisión de no hacerla, bueno, no se le hace y siguen los cuidados normales de sus partes, del bebé, del pene normal, su higiene, esa es la única recomendación que yo les puedo dar en la tarde de hoy y bueno, muchas gracias por estar todos nosotros, todos ustedes con nosotros aquí y gracias. Doctor, la pregunta que nos hacen todos, ¿dónde encontramos al doctor Policar? Aquí están preguntando dónde sacar la cita, cómo contactarlo, tiene redes sociales, ¿dónde lo encontramos? Bueno, yo estoy en el Hospital Nacional, aquí en los consultorios de alta especialidad, noveno piso, consultorio 10, en el Centro Pediátrico Nacional, el teléfono del Centro Pediátrico es el 394-7857 y 394-7867 y también mi celular que es abierto y mucha gente me escribe que es el 66720632, otra vez, 66720632, ese es el personal mío y redes sociales, bueno, tengo Facebook, Instagram, así que eso no es tan difícil hoy día, así que bueno, cualquier cosa, a la orden, conversenlo con su pediatra que es un médico de confianza, ese es el que les puede decir las cosas, pero muchas veces es el familiar, la amiga que le hizo la situación al bebé, la tía, la prima y les dice, oye, me fue muy bien, mira, mi hijo no tiene problema, así que cualquier cosa a la orden y bueno, gracias. Excelente doctor, ahora bien, nos vamos a ir, nos vamos a comprometer porque aquí todo el mundo está haciendo ovación, ¿verdad? Está haciéndole la ovación a la presentación, excelente doctor, la verdad que sí, pero no vamos a comprometer delante de todos los que se han conectado para que tengamos un segundo live doctor, su especialidad cirujano pediatra, así que hay mucho que aportar, mucho que aprender y la verdad que siempre abriendo sus puertas para compartir experiencias de esta manera una vez más le damos las gracias al doctor Ramón Policar que estuvo con nosotros, a todos los que estuvieron conectados, muchísimas gracias, síganos en redes sociales, este live va a estar colgado en nuestra red social, en Instagram, así como nuestro canal de YouTube, ahí están todos nuestros HNLive, usted si tiene un tema interesante que quiere saber, con gusto, aquí en Hospital Nacional, abriendo siempre nuestras puertas para compartir experiencia, a todos les deseamos una feliz tarde.